Bienvenidos al encuentro con el Señor Bienvenidos al encuentro con el Señor Él nos unió como hermanos en fraternidad Alegremos, gozémonos por esta bendición Bienvenidos al encuentro con el Señor Bienvenidos al encuentro con el Señor Él se hace presente en su palabra Él se hace presente en la Eucaristía Bienvenidos al encuentro con el Señor Bienvenidos al encuentro con el Señor Él nos unió como hermanos en fraternidad Alegremos, gozémonos por esta bendición Bienvenidos al encuentro con el Señor 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 Bienvenidos al encuentro con el Señor